qué es lo que es mi gente y esto es muerta 14 14 el día de hoy vamos a desglosar un tema que quizás mucha gente lo pueda malinterpretar o se puedan ofender pero vamos a hablar de cómo podemos visualizar el movimiento del bloque tabla de aquí a cinco años bueno aquí tenemos a un artista del bloque tabla que quizás él pueda responder no eso no es así esto uno puede llevar a la contraria pero yo y el chole lo que le vamos a montar fuego a él a decirle por qué vemos el movimiento del bloque tabla de aquí a cinco años quedado digo techo lo porque no tengo mentir yo lo que pasa yo sé lo que está hablando pues sí pero ya yo me mudé para allá abajo ya yo sé lo que está hablando tú le llegas y aquí a cinco años cómo te lo ve ese movimiento va a estar duro en verdad duro duro para morirse tú sabes cómo yo lo veo de granado muerto de padre y madre ni un artista va a aparecer en el bloque tabla ya tú sabes quiénes tú sabes quiénes se van a quedar con todo bloque zeta y te voy a explicar por qué yo voy a explicar por qué a mí me bajaron uno fa de una fuente oficiales de que bloque zeta se está organizando para salir que cuando salga no va a haber manera de despegarse porque veo el movimiento quedado del bloque tabla también lo voy a explicar el bloque tabla se dirige por los siguientes artista rey el lente r flow 30 y de villafaro el r flow 30 el osi en los tangles la efe el peluche dice que va a ser artista comandante el comandante h ok porque lo veo quedado es un movimiento que es por emociones no lleva constancia de trabajo que lo primero ellos no están con una disciplina en el estudio hacer 10 temas para tenerlo ahí engavetado déjame a josé para pagar los temas y sacarlo de una vez no lo de ellos por el momento y cuando hay tiradera que le da para hacer música o el refloj que me de mienta que tiene ya un tiempo bien en la música el perseverante el tiempo pero por el momento también no tiene esa disciplina ahora que lo ve un chismas prendido por en cualquier momento llega a su bar fuego no tiene la disciplina dígan usted defiéndase pero como que no tenemos la disciplina mi hermano porque uno va trabajando y todo trabajando contigo sacando temas y lo que tú quieres que uno haga que cague y se coma y se lo coma pero la mayoría tiene que comer y dejar de fumar hierba que la hierba lo voy a poner al tren el 2010 y nunca van a pasar el 2024 ok espérate imagínate de aquí a 5 años porque quizá hay mucha gente que lo están viendo desde afuera y creen que están trabajando duro pero mentira como que mentira pero eso tú sabes por qué te digo que mentira porque qué persona que consistente y tiene disciplina se levanta a las 6 de la tarde eso mismo va a ser lo que los que están pegados pero que ellos se la pasan trabajando 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 porque no le pegan un tema como tú lo sabes no y si ese tema lo hizo lo hizo anterior o sea que ya tiene pila ese tema hermano tú porque no conoces ya está de mí ok que tú conoces el movimiento de cual movimiento del movimiento del movimiento o pero yo habito más o menos he visto el fecho trabajando he visto un par de gente desde que hora tú sabes de donde rider como buena pregunta respondemos rápido a qué hora no la pregunta es a qué hora tú entran de raíz de la cara a tu sala haciendo un tema y cada qué tiempo esa oye no duró tanto siendo un tema una hora más o menos yo entro a las 7 y termino a las 8 termino a las 8 y cuántos temas haces ahí en un día en un día yo nomás vamos a tardar que tú está bien ok y que tú haces el reto del reto del día entero que te queda ojo vende empanada con mi mamá o sea de los cuartos para hoy como cosa la canción es y lo cual tú me lo vas a emprender no está bien yo no he hecho nada entonces o vende empanada porque yo voy a vender empanada ahora cuando dé el resultado de las canciones ya no no tú sabes entender ya que tenemos los aquí frente a frente tú te crees que los y se vaya a pegar él no va a paparte no yo le digo a él si se pega él me tiene que llevar para los paris y para todos los conciertos así en alta porque es que él sabe que él y somos panas somos amigos que yo quiero matar entonces yo no me voy a pegar pero él no se va a pegar si se pega él me es el chave que no me puede venir con una careta después cuando ya él tenga todo suyo entonces yo no me voy a pegar pero tú no estás confiando a ti lo que te saco el palo mientras tanto te vas a un ridículo hasta que no se pegue usted chile bueno yo di mi opinión personal de por qué el bloque tabla lo veo desaparecido por ejemplo ellos vienen r flow tiene un tema hoy después él deja que el tema corra mentira no deje que el tema corra tírale otro mañana o el mismo día suerte 20 temas frum que no un solo tema que se le va a pegar a usted y que déjame tirar este aquí o ese tema no se le va a pegar que así hubo yo sé que ustedes se sienten conforme con coger cuatro mil views mundico pero que no puede ser conforme mientras más ustedes tengan más quieran más quieran entonces a qué me refiero sean constantes tienen saco de dico no le van a pasar el rolo una pregunta repóngame con la verdad como es su método de trabajo usted cuál estrategia usted usa que cada qué tiempo te va al estudio como dígame cómo te fluye ya o cuando estoy en musa cuando estoy en musa cuando estoy en musa que lo querrá y te lo voy para allá así es cuando estoy en musa porque si yo no estoy en eso en verdad y entonces no lo dije yo pero que lo dijo él pero que significa musa cuando está motivado cuando quiere hacer un tema a ver hacen dico por emociones no son constantes en un trabajo tú trabajas en una empresa hay días que tú te levantas que tú no quería trabajar que lo que te quiere que la costa o que la cama ese día está más rica que todos los días pero tiene que ir a trabajar hermano pero tú no sabes cuándo cuando me la musa si me da todos los días me da no sabe que no hable bien son cambiantes no hable mierda tú las emociones son cambiantes porque son cambiantes no tú estás triste todos los días no tú estás feliz todos los días ya no porque no estás feliz todos los días entonces a qué procedo hacen dico por emociones ellos como que no sé como que no sean han inyectado es que todavía todavía no falta apoyo estamos empezando no es que nos falta apoyo tengo como cinco meses no busque apoyo de nadie no busque apoyo de nadie haga su trabajo usted que cuando la gente lo vea trabajando se la van a dar al final que no trabaja tú no trabaja en la música con tiempo eso de una vez mismo antes tú trabaja con música tú no sabes de eso mi hermano no hable de eso porque yo sé de eso también y tú crees que yo lo sé porque me dijiste que tú entiendes reales a las 8 o altitas que están full 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 metido duran casi un día 24 horas pero que ellos ellos hacen ya lo que van a sacar está bien yo monto fun raíz de esto tengo que esperar que rey del mes que es que no hay que ser raider pero que cuando cuando te diga se vendía a las cuatro de la mañana me trae y tú no estás ahí en otro zapato y nos ha pegado yo estoy diciendo tú sabes cómo se llaman esos artistas establecidos ok y que tú tienes que hacer para establecer trabajar entonces pero estoy trabajando eso no trabaja estoy trabajando tiene que ser el revés manito mío estoy trabajando no estoy trabajando no estoy trabajando porque tú estás trabajando por emociones porque no estoy trabajando por el tiempo tú estás trabajando pero por qué no estoy trabajando tú todavía no te he inyectado ese chiste de decir este es mi rol esta es mi línea por aquí que yo voy así como que no mi hermano porque si tú te la pones tu bandera de todos los días en un callo te voy a dar una luz que lo que vamos a grabar vamos a ver yo voy tú no vas mira cómo te jalaron para el disco de esta nota tú acostado en tu casa fue que te llaman no estaba en el estudio no estaba y si no te llaman no sabes de no oye yo no sabía y que tú quieres pero que eso fue de un día para otro que dijeron si raider no tenía nada que hacer me llamó que lo que venga que vamos a montar ya hay que decir que él también está ocupado hay que dar esos espacios yo entiendo que hay que darle esos espacios claro y entonces uno me está jodiendo todos los días y que uno también tiene que bajar todos los días tú estás pagando tu dinero lamentable claro pero también hay más gente que pagan hay más gente que pagan pero dice un día tú es raider creo que vamos a grabar y raider no que espérate que voy a llegar allí que estoy cansado es mentira yo lo que él quiera porque el productor le hace lo que él quiera porque ese es lo que él quiera porque ese es lo que el productor va bien fácil y sencillo no porque el problema es entrevistar y ande raider y ponerlo claro él porque ya eso él tiene que hablar tú sabes que lo que estamos hablando mira desde lo artista tú eres uno de los que más entiendes de ahí uno de los más inteligentes vamos a poner uno porque el más humilde que yo conozco ya la fiebre r flow r flow también uno de ellos el peluche pero alguno que tú le haces par de preguntas se lo cogen al pecho y se quilla no saben tú sabes por eso esas cosas no se saben te lo digo a ti porque tú eres un rapido claro tú no vas a chilling a esos tigres tú no puedes venir con cuica que se quillan ellos feo hay que quillarse porque tú eres un ignorante yo no cuando quillarse porque tú dices tú no te vas a pegar esos tigres o sea cuando tú dices tú no te vas a pegar yo se quilla claro tengo que quillarme porque como tú sabes que yo no me voy a pegar ahora va a ver tienes que contradecirte con lo que tú dijiste que él es inteligente él es inteligente nada del movimiento él es tono pero le digo porque no es inteligente porque él se llena cuando tú le dices que él no se va a pegar él deberá de coger eso como una motivación y darte una galleta exacto ese punto ya pero que me quillo porque él es amigo mío desde chiquito pero el más tranquilo amigo no él es pana yo tengo una luz aquí no hay pana nadie tiene pana cuando yo comencé mi proyecto de youtube con 35 suscriptores nadie aportaba a mí y yo el mismo cholo me decía mueca no joda con youtube que youtube es para hombres de verdad vamos quedando haciendo tiktok yo cholo suelta me manda con tiktok es verdad que la tenemos prendida en tiktok pero suelta me manda con tiktok quiero navegar otras aguas y el cholo me decía esto está feo porque para youtube que ese vídeo máximo de 5 minutos y gracias a dios ahora mismo tenemos en ese canal vídeo de 40 y pico minutos con hora establecida que la gente se ha quedado viéndolo así que la vaina es ponerse para lo suyo mucha gente piensa que yo grabo con cámara hay lo que hay un teléfono puesto mi propio teléfono cada vez que tengo que grabar tengo que borrarlo todo para volver a darle porque si lo dejo con todo ahí me dice espacio insuficiente mi gente no hay límite cuando usted quiere un objetivo y usted quiere luchar por su sueño usted le da por ahí truene abanico 20 entonces tangela f porque no no está feo también porque ese es un artista que le da es y le tira y que hay déjame hacer un tema que uno él está en la puerta porque está viendo que el bloque tabla está aprendiendo de verdad pero así mismo como está aprendido en cualquier ratito se puede apagar porque si los tigres no usan disciplina y si ellos son inteligentes no se pueden tomar este vídeo a mal ellos que tienen que decir déjame caer a la boca al mueca y en cinco años vamos a estar burlados todos y él que va a estar quedado si ellos son inteligentes sí o qué claro es así el más humilde está en la efe entonces ustedes tienen que el único que quiere saber de las tablitas está en la efe después nadie quiere saber de él quiere estar montando el más humilde está en la efe claro pero sabe que es así tu artista y tu artista sabe que él es así humilde y bacano pero también él se puede ir pero también por el camino de aquí a cinco años después de lo mismo pero si menos no llega si la gente supiera lo tan importante que el tiempo así como que porque fíjate para que si tú estás aquí sentado haciendo nada si te pasan cinco minutos esos cinco minutos no van a volver ya por eso es que se te muere un familiar y tu diablo se me murió yo tenía que abrazar cuando estaba vivo pero no aprovechaste el tiempo entonces tú sabes de qué está la vaina el tiempo te pasa así mira así por los ojos y tú ni siquiera lo viste y después tú haces así pero diablo pero mira yo crecí con ese carajito y esa jipeta que él tiene y yo todavía vivo con mi mamá robando dicen de una vez o es chipero una vaina rara no claro siempre pues tío no lo logro de una vez para no ver el sacrificio que atrás no porque hoy la comodidad de hoy el fracaso del mañana pero el sacrificio de hoy el éxito y los frutos del mañana por eso tú no puedes acotarte de que a las 8 de la mañana y ventas de las 6 no puedes hacer eso no sabes lo que yo hago usando el teléfono no lo veo en línea cada rato y yo estoy en la casa de un artista planeando lo que vamos a hacer que tú sale a las 8 en de raider claro pero cuando yo voy a grabar entonces yo estoy donde raider cuando hay un artista o algo lo más tarde estoy ahí para aprender lo más tarde a lo más tarde a la carta yo siempre estoy a o a las cuatro de la mañana a las cinco así otro día y estaba el fechibulaba sin un tema nuevo que ya casi lo van a soltar yo estaba ahí viendo pero acá no es que a cuatro yo me fui viendo para aprender calla déjame hablar que ellos tengan ahí que tú estás ahí tú solo si yo estaba ahí y tú sabes yo estaban hablando de vaina y yo viendo para aprender tú sabes callado no le dije nada tú sabes porque todavía me faltan más proyectos todavía yo no tengo nada con cual artista ya que donde rey el tú te lleva bien artista reconocido ya con todito con cuales o el fecho carlito guay déjame douglán el don 45 son padres en verdad y tú no te lo ha acercado que la oportunidad hace un disco no todavía todavía yo me lo voy a nivel de bacanería le llega es por miedo que te digan que no o que no miedo no porque yo sé que van a decir que si ellos no están al cín conmigo no claro el mismo fecho me dijo que me iba a regalar un tema y de todo pues tú sabes yo paro ahí en el estudio siempre aprendiendo salvando y viendo tú sabes nutriéndome y nada menos de en voz que se oye por si acaso y usted quiere hacer un dembow usted tiene que escuchar todo nutrirse heavy porque después se te va a hacer una pregunta qué tan difícil y complicado es hacer un dembow no es difícil no le puede faltar respeto a eso claro que tiene que ser difícil porque si yo voy a hacer un dembow que yo no sé si me va a ser complicado pero ya tú aprendiste ya a lo primero que yo fui tú sabes entiende por qué bueno ve y aprende y va qué tiempo te toma tú hace un dembow dependiendo si hay musas o si no 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 hay musas que tú estabas ahí tu coño un tema hubo tú vas para allá sin musas qué tiempo te toma si ya la pista está hecha 30 minutos ya te voy a dar un consejo y no te lo tome a mal no te tome la música por musa oye que te lo estoy diciendo bien la que la música está aquí no tomate eso como un rol ya lo estoy diciendo desde el principio del vídeo no pero si disciplina y constancia si tú quieres tú quieres hacer este vídeo no es verdad ajá y tú invitaste el cholo no es verdad yo me invitaste a mí el cholo no tiene eso ya es una mala vibra ok le llega entonces ahí ya no se va a hacer el vídeo porque el cholo no quiere te va a rego se tiene que me tiene que me tiene que atractivo y vaina y meterle a la vaina y te va a responder el cholo que hizo ahorita ayer que hizo se fue y no quería grabar hoy iba por el mismo camino tu viste que yo no iba a hacer nada a mí se me fue el deseo de grabar por eso es que te lo hicieron yo dije no ven vamos a darle le llega yo no tengo yo no tengo mucho de hacer vida ahora mismo yo no te digas con una emoción vamos a un vídeo no pero dime tú ni yo soy pasa hay veces que te tumba la nota mierda vamos a grabar ahora si llega un artista que quiere que quiere grabar también y él está ahí interrumpiendo y vainas y te va la música y mismo tranquila tú sabes que me tumba pila la emoción también a mí pero yo digo que eso no es para lo que es que hace un vídeo más duro para que se vaya más lejos cuando suelta un vídeo y no me coge nada de vida eso se llama dopamina qué sucede cuando la dopamina igual que el que se da un doc alegre pero cuando se le baja la nota se siente deprimido como tú sabes eso hay un google ahí cuando yo suelto un vídeo que me funciona fue viral saco gente está hablando de ese vídeo me siento bien bien la voy a hacer otro y eso pero cuando el vídeo no se va de nada que tú sales por ahí nadie te pregunta de ese vídeo es el objetivo yo me siento como que diablos llevo suelto esta vaina en banda pero mentira lo que hay que seguir trabajando ese es el objetivo claro es así mi hermano que eso siempre va a pasar eso pasa igual con la música igual como lo dije un disco que tú tires uno solo que no se te va a pegar trata de por lo menos dos discos semanales ah no con desperdicio de música no es desperdicio porque por ejemplo mira yo yo tengo programado tres shorts en youtube diario no es lo mismo que la música vamos a poner este ejemplo pero un artista está lanzando pilas de temas por ejemplo el cherry que está lanzando pilas de temas hoy presta atención el cherry que está lanzando pilas de temas ni uno se le está pegando ahora no viene uno se le pega todo la gente piensa que no fue ese disco que él tiró pero hay sacos de disco atrás que han tirado y no se le han colado ninguno eso es lo que sucede tú ves uno dice que está tirando filas de vídeos ahora pa 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 y no se están pegando ni nada va a venir el día que un vídeo va a hacer así boom y cuando todo el mundo lo vea la gente va a pensar que mira ese menor nuevo ese fue un solo vídeo que tiramos mira mira esa menor la está rompiendo es nuevo que se yo que no es nuevo me sigue no es nuevo dale para atrás hay trayectoria hay vídeos que lo que tienen son 40 vistas para que esté claro que así que empiezan todas las artistas desde abajo cuando crees mierda el menor nuevo no ese menor tiene como 10 años ya o 5 años queriéndose a pegar y no puede y no puede mira que cual crees y cuando se vino a pegar tenía como 12 años en la música 12 años en la música se llega mira el comandante tiene como 9 y pico en la música también y ahorita se pega el comandante y dice que fue suerte mira el reflow tiene como 8 años y ahorita se pega y dice que fue suerte por eso yo dije ahorita que se necesita la ayuda no se necesita ayuda no se necesita el diablo pero hasta los cuerpos no se necesita ayuda la ayuda la crea tú mismo como tú sabes cómo tú mismo la creas la ayuda como te dije al principio del vídeo trabaja cuando un artista grande te vea vamos por este ejemplo más bacano y como y como el el meloso el meloso era fritalero todos los días tiraba un frital con brallita y como que se llama y están atrás grabando todos los días todos los días y nunca pide ayuda lo que estaba era fritaliando y eso el alfa lo publicó que lo que con este menor vamos a darle la mano que saltan ruleta la ayuda la crea tú mismo no salga por ahí mendigando ayuda que nadie que nadie quiere a los que andan con el papel victimizándose ayúdame nadie va a ayudar a un abatido claro verdad la ayuda que a usted mismo pero usted tiene que tener conexiones las conexiones vienen por el mismo y todo porque nadie dice que nadie tiene que hacerla yo prefiero pegarme solo que pegarme con otra gente entonces la dili como se hace usted trabajando claro cuando un tema tuyo solo se te cuele que te menores quien es vamos a tirarle que lo que tiene que lambe que lo que fechoye y cantale no claro porque que lo que que lo que está duro eso si está duro vamos a montarme no el ven es lo que te digo tú tienes que un ejemplo enseñar a los tigres que saben para que te den su opinión porque ellos saben más de la industria y para que y para que también me enseñen y para uno aprende también leyes efectivamente que no es obligado de que vamos un tema no conocimiento tú que eres artista que tú crees que tú puede aprender la música que otro te enseña a ti los negocios como de cómo se cómo se negocia y la vaina tú sabes la vuelta de cómo de cómo también coloca un tema también como como hacerlo como vaina le llega aprender aprender de la industria y la vaina que muchos artistas hoy en día que son grandes ya y por no aprender aprender están perdiendo vida de cuarto mira bullying 47 bullying no sabe de las plataformas digitales todo lo que tiene bullying hoy en día va a ser la fiesta de la discoteca ya va a ser de paris que él llegó de paris bullying no sabe cómo se mueve potify cómo se mueve youtube streaming no sabe nada porque porque no se adaptaron al tiempo bien en cuarentena en cuarentena hubieron pilas de artista que se depularon que nada más vivían de fiesta y no estaban organizados sin embargo el alfa hizo así 200 años luz porque está organizado se organizan no aprenden desde ahora yo no vamos a fiesta fiesta y él me dijo no te dejes firmar de nadie de nadie porque no te puedes firmar de nadie él me dijo que tengo que aprender primero porque tú sabes te traen un papel una vaina que tú no sabes entonces el contrato mejor que mejor eso contrato o sea eso contrato y el dominicano tiene un problema que el dominicano no le dominicano filma ya para que esté claro entonces tú no sabes lo que hay en ese contrato te meten en el entonces están buscando contigo y tú no sabes no que si yo que firmó tres años tú no vas a ver nada yo lo que te están dando una ropita una vainita y ya le llega él me dijo aprende primero y después yo te voy enseñando ching a ching ahora yo tengo una luz y te voy a decir algo cholo porque el alfa escúchame el alfa lo de eso y te voy a decir algo por ejemplo nosotros que estamos aquí tú nunca habito 500 mil pesos hay tuyo nunca tampoco y si bien un total tú teniendo tu mamá en tu casa que le está cayendo una gotera en la cabeza para que esté claro pero que te voy a firmar por cinco años hay 500 mil pesos para ti no lo pienso tú no lo piensas tú lo vas a coger de una vez como dijo el alfa como dijo el alfa que el alfa cuando estaba empezando lo fueron a firmar por 20 mil pesos y alfa te puse el alfa de nacimiento de los hijos de él en vaina ahí dámelo que yo lo cojo porque nunca han visto eso entonces ahí que vienen las decisiones te di en 500 mil arreglarte tu techo tirarte el techo uuuh de todo y de todo y de todo te puse en clic pero ya como tú vas a darle la verdad que tú estás pegado de verdad mierda pues se buscan más que yo se llega lo que pasa que tú tienes que tener a tu peluche siempre por eso hay que aprender primero por eso es que yo estoy vaina trabajando uuuh pero estoy aprendiendo estoy así de que quitado de que uuuh pero aprendiendo y aprendiendo yo busco pile vaina en todos los lados te llega para aprender y aprender yo no te dedico a lo que ando cuantas veces aprende trata trata como te dije lanzarte aunque sea un tema semanal oíste trata de tirarte aunque sea un tema semanal uno solo uno solo semanal y si tú no es un disco en siete días que tienes la semana te hay que matarte eso es lo que esta nota hace dos meses se perdió aquí en la esquina trata de soltarte no te lleves de la gente que es un desperdicio de tema que tú no puedes soltar un tema semanal oye préstame atención a mí no te lleves de la gente diga que no que tú es un desperdicio de tema que tú no puedes soltar un tema semanal y tú no trabajas así pues trabajas como tú trabajas a mí de mi banda claro sueltes un tema semanal pam 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 que cuando vienes a ver si tú date cuenta y te pones a buscar en tu youtube mira por este tema tiene cincuenta mil vistas sin saber sin saber vamos a ver ey vos pones eso de portada tú sabrás que yo te voy a decir baby ey wey que somos la estrella que me ha brillado baby uy baby he trepado como una chulaera baby la que decía tú se me iba a ir baby mira estamos en esto cabrón vean que lo que mi gente vean que lo que voy a hacer todo lo posible de soltarle aunque sea uno o dos videos semanales no voy a decir dos días porque hacen suceso de cosas y no hacen videos pero aunque sea un video o dos semanales no hay que meter mano duro la meta de antes de año nuevo en diciembre tener cien mil suscriptores en cada video que haga los voy a mencionar para que se suscriban al canal nada más con ustedes esto es posible no es verdad otra cosa el mejor comentario de este video que me diga de por qué el movimiento se puede salvar o por qué no se va a estar ganando un poloche del Mueca 1414 tv show llegaste si te amo y quien va a querer esa mierda como fue es que quien va a querer esa mierda por eso que no se va a pegar no se va a pegar el mejor comentario no se va a pegar 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 el poloche hay algo que está malo fácil y sencillo el mejor comentario se va a estar ganando el poloche o 500 pesos 500 o no eso es charro guácala cuánto cuánto diga usted un poloche es que tú le has quitado a la gente la gente lo que va a decir que yo lo que voy a hacer mira no te quiero ir a ver comentando van a criticar a la gente escúchame van a criticar 500 pesos eso no es cual no te quiero ir a ver comentando no te quiero ir a la teta compadre pues si no muchacho no te vas a pegar tranquilo siga hablando oye mi gente suscríbase al canal dale like la meta de este año 100.000 suscriptores ante el año nuevo